Procuro olvidarte Sigiendo la huella de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche y apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé si lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas de muertes Sin ganas de muertes por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Quizando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche y apenas sin vida Procuro olvidarte Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé No sé No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque estuvieras Porque vinieras Tú Conmigo Que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Jesus C'estALL Si No sé ¿Pareía